Hace tarde mis citas son ya me enteré no me hará mal me dijo ayer la voz que tengo que ir cambiando y tal vez se me ocurra oír la voz en lo que es de él siempre nos hace bien a los que estamos vivos encontré la vibración que seguiré hoy desperté por cuántos decae y ese será el camino a tolerada había llenado aquel vacío y hoy que te miro con el rojo de mis ojos ya lo pensé y no quiero ahogarme en estas aguas reto la voz ya la escuché creo veré ser mi libertad hoy me vi hundido en el nodo me desperté perdido en el nodo reconocer que tengo que ir cambiando desperté y estaba perdido sin control miraba en el piso reconocer que tengo que ir cambiando hoy me miro en el espejo es tan profundo y sigue adentro y corre como esté reconocer que tengo que ir cambiando hoy me vi hundido en el nodo me desperté perdido en el nodo reconocer que tengo que ir cambiando desperté y estaba perdido sin control miraba en el piso reconocer que tengo que ir cambiando reconocer que tengo que ir cambiando entonces si no no Hoy me vi unido en el lodo, me desperté perdido del todo Reconocer que tengo que ir cambiando Y desperté que estaba perdido, sin control, tirado en el piso Pero yo no sé que tengo que ir cambiando Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Yo no sé que tengo que ir cambiando Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Reconocer que tengo que ir cambiando Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Reconocer que tengo que ir cambiando Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Hoy me miro en el espejo tan profundo y sin de adentro todo Please, God, wake me. Not all the world is gone, I'm just one. Oh, God, help me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, help me. Oh, 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 God, help me. I love myself this way. Oh, God, help me. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!